¿Y? Entonces yo le dije... Esa vagrera es mi novia Es tonto Vagrera Gordito Ay, espérame un rato ¿Quién es? Un amigo Sí, mi ex Mi ex Ex Ex, ex, ex Retírese, por favor Ex, ex, ex Ex, ex, ex A ver... ¿Cómo que tu ex es tu amigo? Ex y amigo son opuestos Contrarios, antónimos Tú no puedes ser amiga de él, tienes que odiarlo Y hasta borrarle del Facebook Gordito, no exageres ¿Qué te pone? Gordito Yo soy tú, gordito Yo soy su gordito ¿Por qué le tienes como gordito? Ay, loco, porque me olvidé de borrarlo ¿Cómo me tienes a mí? ¿Y cómo es? ¿Puedo verlo? No, gordo, deja, te vas a traumar y ya paras Justo por eso necesito verlo Necesito estar seguro de que él no sea mejor que yo Hay una carpeta de fotos llamada gordito Mierda, tu ex... ¿Dónde? Ex, 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 ex No, no es, es el camarero, ni siquiera se le parece Pero sería un cague si estuviera aquí, se darían súper bien ¡Ey! ¿Ves? Yo sabía que te ibas a traumar viendo esa foto En la vida real no es tan así Es full Photoshop No, no estoy traumado ¿Seguro? Te veo raro Gordito No, no te creo ¡Mmm! 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 ¡Después! ¿Quién ha estado aquí? Qué sorpresota, hija, encontrarte aquí Sí, te dije que venía acá ¿Así que este es tu nuevo amigo? Novio Amigo ¿Novio? Amigo Arañaño, no me hables traidora Es que todavía no le perdono haber terminado con su ex Me quitaste a mi mejor amigo Como mi futuro posible socio No le hagas caso solo porque era ingeniero civil igual que mi padre El mejor en puentes que he conocido nunca ¿Y usted, mi hijo, a qué se dedica? Yo Estudio teatro Uff Ex, 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 ex Yo cuando era chiquita A mí me encantaba actuar Pero ahora ya estoy vieja para esas cosas No, pero si está jovencita Yo pensé que era tu hermana ¿Me está coqueteando? No, era un chiste Ah, o sea que está diciendo que soy vieja Vámonos, vámonos mi amor de aquí, no te preocupes Dile que hubiera hecho esas cosas No, no hubiera hecho eso Eso no hubiera hecho ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no te quedaste con él? Es mil veces mejor que yo Todos lo aman, tu familia lo ama Hasta yo creo que la amaría si la conociera Te acuerdo Y no tienes que ganarte a mis papás para estar conmigo Pero me negaste como novio Sí, pero era para evitarte los interrogatorios estúpidos Las cenas familiares aburridas Eres el único que me hace sentir celo Hasta el hipo Dame un chance sin ¿Quién es? Unos amigos que quieren salir de noche Unos amigos que quieren salir de noche Unos amigos que quieren salir de noche ¡Vamos de putas! 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 ¡Vamos de putas!